Está claro que la cantante venezolana, Emily Galavis, está siendo la sensación del momento, con tan solo 17 años y cantando música llanera, joropos, música tradicional venezolana, etc. Bueno, pues está conquistando muchos corazones, está llegando a muchos lugares y está consiguiendo que el mundo le conozca, ¿no? Entonces, he querido remontarme, me habéis mandado algunos, un vídeo de hace años, a de dónde venía esta muchacha, de dónde viene esta niña, Emily Galavis, y voy a estar reaccionando a un concurso de talentos que hizo en Venezuela en el año 2022, por lo tanto, en vez de 17 años, ella ya solo tenía 15. Así que, por favor, quédate hasta el final, vamos a descubrir juntos, quiero descubrir contigo a ver si ya tiene ese timbre de voz que le estamos escuchando ahora con 17 años, a ver si lo tenía ella de antes o no. Así que, por favor, quédate hasta el final y nos dejas al final un comentario que te ha parecido tus impresiones. Antes de ir con el vídeo, te pido un favor, por favor, suscríbete al canal, Jualu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales, subo uno o dos vídeos todos los días, estoy trabajando duro para que tú tengas contenido diario y la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote al canal. Así que suscríbete por aquí abajo al canal, Jualu Music, muchísimas gracias, y activa las notificaciones y la campanita, que así YouTube te avisa ahora y cuando suba un nuevo vídeo. Si subo mañana o pasa otro de Mili Garabis, si no te suscribes no te vas a enterar, así que suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, sin más demora, lo tengo preparado por aquí, ya, vamos allá, vamos a ir escuchándolo. La canción es Les llegó la guillotina. ¡Arfa maestro! ¡Vamos! ¡Arfa maestro! Bueno, veis que hay arpa, pero hay orquesta, hay orquesta sinfónica. Vamos a verlo. Me gusta la unión entre la orquesta y los instrumentos tradicionales, ¿eh? Hacen buena fusión, el arreglo está bonito, engrandece, ¿verdad? Como la música, la canción. Y ahora ya. Vale, vamos a empezar, vamos a empezar. Bueno, el tema es, les llegó la guillotina, ya veis ahí, del autor Rafael Molina, ¿vale? Ella es del estado de Aragua, nos pone aquí. Bueno, vaya voz a Ron, ya de primeras. Voz adelantada, voz como lo estamos escuchando en los popurrís ahora mismo. Bonita, echada para adelante. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir viendo. Oye, esto nos está queriendo decir que ella no viene de la nada, o sea, si la has descubierto en TikTok o en YouTube o donde sea estos días como yo o estos meses, ella tiene una mochila detrás, tiene una experiencia vital, ¿no? O sea, es decir, que hace más de dos años estaba ya cantando de esta manera y fíjate cómo, sobre todo, qué destreza tiene al cantar, qué serenidad, qué saber estar. Parece que tiene 30 años en vez de 15, ¿no? O sea, lo está haciendo como con mucha seguridad. Es increíble. Tendría que coger el texto aparte para estar escuchando 100% lo que dice. Pero ya de primeras sé que son textos del día a día, letras del día a día, de amoríos, de desamores, de cosas de la vida, ¿no? Que eso es lo bonito también de la música llanera, de la música venezolana, de los joropos, que hablan de cosas del día a día. Me hace mucha gracia que va persiguiendo a la cámara, ¿no? Porque está como yendo hacia la cámara todo el rato. Me parece tremendamente complicado lo que hace, ¿eh? Me parece tremendamente complicado. Siempre ocurre lo mismo con ella. El texto es rapidísimo. Y luego la tesitura vocal que está cantando es bien arriba. Es bastante alta, ¿eh? Es bastante aguda. Eso es complicado de hacer. Está haciendo todo el rato la voz bien proyectada hacia adelante. Un poquito toque de garganta que nos tiene acostumbrados. Fijaros atrás. Hay tres arpas, ¿no? Hay tres arpas. A ver, fíjate, ¿eh? Tres arpas. Tres. Tres. A falta de una, ¿eh? No, hay cuatro. Hay cuatro, ¿no? Estoy viendo otra allá hoy. Estoy impresionado. ¿Dónde? ¿Cuándo respira esta chica? Porque, o sea, viene respirada de casa, ¿no? O sea, ¿cuándo respira? No respira. No le hace falta. No le hace falta respirar. Qué maravilla. Fíjate, también hace... O sea, lo que escuchamos de actual es muy parecido a lo que... Bueno, habrá mejorado, pero es muy parecido, ¿no? Los efectos vocales los hace igual. Y ya. Este tipo de cosas. Y ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. O sea, como apoyaturas, incluso romper un poco la voz. Lo hace igual y le queda estupendamente. Fíjate cómo ha dado ese agudo. Pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Estoy impresionado, ¿eh? La verdad. Aquí el director de orquesta. Fijaros, chicos. Tenemos como en lo alto. En lo alto están los instrumentos tradicionales. El bajo. Me imagino que habrá un cuatro. Los arpas. Las arpas. Y abajo están los instrumentos orquestales. Las cuerdas. Sobre todo las cuerdas, ¿no? Creo que solo son cuerdas. Bueno, importante las maracas, ¿eh? La importancia de la percusión aquí es impresionante en este tipo de canciones. Ahí está el cuatro. Ahí está el cuatro. Ahí está. Qué bien, ¿eh? Qué alegría da de escuchar un cuatro, joder. La otra cosa curiosa es que los instrumentos, así como la voz va a toda velocidad en la letra, los instrumentos también van. Entonces, los arpistas, los cuatristas, los guitarristas, el bajo, el bajista, tienen que tocar tremendamente rápido. Muy, muy rápido. Es impresionante. Qué alegría. Le falta el baile que le hemos visto últimamente, ¿no? Te voy a dejar algún vídeo por aquí abajo en el que he estado reaccionando a ella en directo. No sé si lo has visto, pero ella baila increíble, ¿no? Me está faltando un poquito que se mueva. Igual es que he aprendido últimamente, o yo qué sé. O igual en ese concurso, pues no quería... Se están enfocando más en la voz, etcétera, ¿no? Pero esta música al final da para... Yo, más que escucharla tranquilamente sentado, me dan ganas de ponerme en movimiento, ¿no? A bailar. Importante. Beltín total. ¡Ah! Abre así la boca, fíjate. ¡Ah! En horizontal. ¡Ah! De nuevo suelta mi grito entre el bordo y la prima de gran... Esto es lo que te decía antes. De nuevo suelta, suelta. Este efecto sonoros, ¿no? Otra cosa que no te... Perdona que corte, ¿eh? En tan poco tiempo. Es que hace tantas cosas tan rápido. Hace un vibrato especialmente, particularmente bonito. Pa... Taranananana. Cuando termina la frase y si le queda alguna nota larga, hace un vibrato muy bonito y muy preciso. Me sorprende muchísimo Primero, lo que más me sorprende es su manera de cantar Su manera de estar en escenario Su manera de presentarse Eso es lo primero Luego, otra de las cosas que tiene un dominio absoluto Es que ella está todo el rato cambiando Entre su voz, más o menos De mixta, que se llama A su voz de cabeza, todo el rato Cuando hace notas bien agudas Más bien agudas, tira como más Hacia el falsete Y cuando no, pues lo hace más en el pecho, etc ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué maravilla de transmisión! Me encanta que transmite Que está ella Está todo ella, ¿no? En eso Espero que sea Tenga una carrera De canto Esta muchacha Se lo merece Lo que no tengo ni idea es Cómo quedó en este concurso Si alguien me lo puede decir Dejar en comentarios Cómo quedó Cómo quedó en este concurso de talentos Que a todos nos gustaría saber ¿Vale? Gracias Soy alma llenera Purista y de casta fina Eso sí lo he entendido Soy alma llenera Purista y de casta fina Por cierto Ella va preciosa Con ese vestido amarillo Fíjate el pelo Qué bonito también De la forma cristalina Sin necesidad de rosa Porque soy la que me astrina Y disculpen los presentes De que yo me sienta fina Pero el premio de esta noche A mi casa se encamina En honor a Jesucristo Al que siempre me ilumina Lo importante es que estamos viendo Que esto no viene de nada De solo No ha aparecido ya de repente Sino tiene un trasfondo Tiene un pasado Que ya le estaba dando O sea que ya ha estado ya trabajando Y presentándose a concursos de talentos Y ahora es cuando lo vemos Bueno primero en el concurso este de talentos Lo estaba haciendo ya muy bien No es igual que ahora exactamente O sea yo creo que ahora tiene más destreza todavía Más bonita su voz Pero ya le vemos que Apuntaba muchas 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 maneras Y que esto no viene de un día ni de dos O sea esto viene de atrás Vale espera vamos a escuchar el final Que lo he cortado En honor a Jesucristo Al que siempre me ilumina Esto es el resumen Fíjate que bonita la foto Esto es el resumen Cuando ha hecho el agudo Está siempre como cambiando de registro Pero luego le mete como Milumina Yo no lo sé hacer bien Pero como le mete un poquito de Énfasis ahí todo el rato Es decir una técnica muy buena Un poquito abierto el sonido Y a su vez ese popular Ese canto popular Ese énfasis Esa emoción Que transmite Bueno chicos Que os ha parecido por favor Dejarme en un comentario Por aquí abajo Me encantará saber Que te ha parecido Y si le veías ya Que apuntaba a maneras como yo O no Vale déjame todo en un comentario Por aquí abajo Y sobre todo como te he dicho antes Por favor Dame un favor Me encantaría Me haría muy feliz Si te suscribes por aquí Al canal Juanlui Music Y activas las notificaciones Y la campanita Estoy subiendo muchos vídeos De reacciones musicales Como ya ves De grandes talentos Como Emili Galavis Y otros muchos Y no quiero que te empiezas Los próximos vídeos Así que para ello por favor Suscríbete por aquí abajo Al canal Juanlui Music Y activa las notificaciones Y la campanita Que es la manera que tengo De que Youtube te avise Cuando suena un nuevo vídeo Luego también Me ayudarías mucho Me encantaría que me dejaras Me regalaras tu like Déjame tu like por aquí abajo Si te ha gustado el vídeo Déjame un comentario Con tus impresiones Y sobre todo Me ayudas muchísimo Si compartes el vídeo Si sabes darle a una persona De tu entorno Que le guste Emili Galavis Que le guste la música De compartir por aquí abajo Búscalo Tienes por aquí el botón De compartir O copia el enlace Del vídeo por aquí arriba Y envíaselo a esa persona Que tienes en mente Por Whatsapp Telegram Redes sociales Instagram Facebook Por email Por donde te comuniques Con esa persona Y así me ayudas mucho A dos cosas La primera es A cumplir mi misión De hacer cada día Más felices a las personas Mediante la música Porque como ya sabrás La música es alegría Es felicidad Y si compartes este vídeo Con esa persona Que tienes en mente Quizás de tu familia De tus amigos De tu trabajo De donde sea esa persona Le estamos regalando Esa dosis de felicidad diaria A esa persona Que todos necesitamos Y seguramente Esa persona Luego te lo agradezca Gracias por Seguramente te diga Gracias por enviarme este vídeo Y lo segundo Es que si compartes el vídeo Compártelo por favor Me ayudas mucho A que mi canal Jualu Music Siga creciendo Y tú puedas seguir Viendo mis vídeos diarios Que como ya sabes Yo soy un creador de contenido Como otro más Y para que yo siga Haciendo contenido Para ti Y para todos vosotros Necesito que me apoyéis Para seguir creando Nuevo contenido Para traer nuevos cantantes Para traer mejores vídeos Mejores contenidos Hacer mejor todo Necesito Llegar a más gente Entonces Comparte el vídeo por favor Que me ayudarías mucho Muchísimas gracias Y también suscríbete al canal Como te he dicho antes Para no perderte los próximos Bueno Ha sido un auténtico placer Desde aquí Quiero agradecer a todos Especialmente a los venezolanos Que estáis apoyando 100% a Emily Y también Os está gustando mucho Mis reacciones musicales Si estáis entendiendo Que yo también soy español Y que estoy descubriendo Este tipo de música Que me hace mucha gracia Los comentarios que tenéis Y sí que estoy adentrándome Un poquito en la música Tradicional venezolana Así que Bueno Pues no me perdáis de vista Que seguramente Os traiga bastantes sorpresas Así que nada más Espero que te haya gustado el vídeo Espero que disfrutes del día Que lo pases bien Te mando un fuerte abrazo Te envío un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Chao 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 Gracias.